Vamos a intentar saber qué dice Leo enseguidita. Antes el Kun, festejo del Kun. ¿Están diciendo un minuto de silencio? ¡Un minuto de silencio! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Un minuto de silencio! ¡Para el papel! ¡Para, para! ¡Ahí está! ¿Viste que se adelanta? No sé quién es, no acaso de entender la voz. Pero ese se adelanta. Puede ser Papu también. Papu hace esas cosas. ¿Para qué es Leo? Para ese. ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Están diciendo un minuto de silencio? ¡Un minuto de silencio! ¡Para, para! ¡Para! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí es Francia! Y después... ¡Una más! ¡Un minuto de silencio! ¡Para el papel! ¡Qué tal! ¡Ahí viene! ¡Divertido! ¡Va con onda! ¡Va con onda! ¡Va con onda! ¡Absolutamente! ¡Absolutamente! La intimidad de el Vestorio argentino. A ver, Messi. Vamos a ver la imagen de Messi. Contexto, último penal. Leo mira al cielo y dice algo. ¿Qué dice? A ver. Un pénalti que Montiel bateó. Cámara exclusiva de la Globo, atando con Messi. ¡Él es simple! Vamos Diego desde el cielo. Asegura a todo el mundo que ha dicho él. Ahí se tira. ¿Sí? Con él otra vez. Ahora vean. Vamos Diego desde el cielo. A ver. Un pénalti que Montiel bateó. Cámara exclusiva de la Globo, atando con Messi. La otra, la otra. Ahora viene, ¿eh? Este cuando cae. Sí. Directamente. Mientras va a patear Montiel, ¿no? Exacto. Acá. Vamos Diego desde el cielo. Podría ser. Elijo creer. Elijo creer. Elijo creer. Muy bueno. Qué locura. Qué locura. Y la mitad corre. La mitad vuelve a abrazarlo a él. Una vez más lo podemos mirar. Ya que estamos. Sí. Vamos Diego desde el cielo. Primero dice. Creo que una. Sí. Vamos Diego. Es hipnóstico. Hay que dejarlo. Le gustó el hijo creer. Le gustó el hijo creer. Y ahí cae rendido el capitán. Ya está. Ya está. Ya se logró. Ya se logró. No hay nada. No hubo. Nunca hubo una deuda. Pero él sentía que esa deuda existía. A lo sumo con sí mismo. Sí. Con la locura. No haber ganado. Nada grande primero. Llegó la Copa América. Con la mayor. Y después la Copa que se le negaba. Dios mío. Y la finalísima al medio. Italia. Vino todo junto. Todo junto. Cuando viene la buena. Viene toda junta. Bien. Vino toda junta. Como aquella la mala. Vino toda junta. Mundial. La Copa. Sí. Ay Dios. Último penal. Mirá cómo estaba Diagonal Norte. Buenos Aires. En el último penal. Y lo que ocurre. Vamos. Una bici. Una bici. Sensacional. Y el gol infinito. Es una publicidad. Tremendo. 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 Viene grabando con la bici. Y sí. Viene el último penal. En silencio. Corazones. Y almas apretadas. ¿Eh? Mirá. Y ahora. Hay algunos que lo escuchaban directo. Los otros tienen satélite. Viste un segundito de delay. Hay un delay. Qué lindo. Por favor. Argentina. Campeón del mundo. Los abrazo. La locura. Los gritos. El desahogo interminable. Mientras observamos cómo de a poquito empieza a irse la gente de la 9 de julio. No del obelisco. Todavía el obelisco está rodeado de hinchas argentinos. Pero un poco más liviana la 9 de julio. Ahí está el obelisco. Ahí está ahora las banderas. Y los que no se quieren ir. Como si fuera un sueño. Pellicatesi. Campeón del mundo. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Está tomando té, Macalita. Crack. Ahí están. Esta es la habitación de Dismaría, ¿eh? Sí. Se metieron dos. Con bebida cordobesa. Es lindo, claro. Ya los bolsos hechos, ¿sí? Sí, están como cerrando el hotel, ¿no? Las últimas... Pero bueno, esto que nos adelantó Miguel, ¿no? Que convencieron de que sus familiares salían antes. Y que retrasó todo. Y sí, soy campeón del... Llevame a la vieja primero y después... Y acá había que renovar la copa. La foto, sí. Pasadela, Diego y Lio. Ahí está. Las tres copas. Argentina, México y Catar. En la mano del capitán argentino, por fin, su deseado, su deseado premio. Hace ocho años le dieron también el de mejor jugador del partido. Yo no quiero eso, decían. No. ¿La verdad? La verdad que no. Y hoy destronaste al campeón del mundo. Y hoy destronaste al campeón del mundo. Totalmente.